Sin duda hay lugares en este maravilloso mundo que como un salido de la imaginación de algunos artistas surrealistas Estos lugares sorprenden a cada una de las personas que han tenido la oportunidad de admirarlos Y fantantes y fantásticos estos sitios demuestran que la madre naturaleza tiene talento Aunque también hay algunos creados por el hombre Esto es 7 lugares que seguramente no sabías que existían Comencemos Lago Baikal, Siberia, Rusia Este lago de origen tectónico contiene el 20% del agua dulce no congelada del mundo Y mide 1680 metros de profundidad Convirtiéndolo en el lago más profundo del mundo Además la UNESCO en 1996 lo nombró Patrimonio de la Humanidad al lago Baikal Sin duda un hermoso lugar que deberías de visitarlo Las cuevas de Waitomo Es conocida como Aranocapa Luminosa En ella habitan el mosquito World War El nombre común para los diferentes grupos de insectos de larvas Que brillan a través de la biodiversidad Se cree que el brillo del mosquito es una señal de alarma Para referir a los depredadores Y la luz que se emite se debe al hambre Es decir mientras más apetito mayor intensidad de brillo Bosque de Bambú En Kioto, Japón Este impresionante bosque se encuentra en Aresiyama A la fuera de Kioto Este fascinante paisaje natural Es uno de los principales atractivos turísticos del país asiático Sin duda parece una clara imagen de algún anime Es sin duda un lugar donde deberías de ir Bosque Negro de Alemania Este bosque que parece haber sido sacado de una película de terror Es una cadena montañosa formada por roca genis Cubierta por una capa de arenisca Fue una importante región minera del continente europeo En la época medieval Entre los árboles de la zona destacan los pinos y abetos Sin duda ese es un lugar que deberías de ir Ya que parece sacado de una película de terror Caño de Cristales, Colombia Es un río ubicado en la sierra de la marca Arena Conocido como el río de los dioses Río de los cinco colores El arco iris que se derritió O el río más hermoso del mundo Gracias a que en el fondo de sus aguas Se reproducen plantas acuáticas De color rojo, amarillas, verde Incluso negro y azules hasta rosadas Este hermoso lugar deberías de ir Sin duda Un hermoso lugar para sacar unas buenas fotos El cementerio de aviones militares de Arizona Este espectacular lugar es donde descansan los aviones de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos En el desierto de Arizona Se cree que son más de 4.400 antiguos los cazas y bombarderos alojados En los que equivaldría a 1.300 campos de fútbol El clima árido y seco Ideal para conservarlos en perfecto estado Deat Frey Namibia Este plantante lugar parecido a una pintura surrealista Se encuentra en el parque Namibia Se estima que las acacias han estado muertas desde hace más de 900 años Su nombre deriva a dos idiomas Deat viene de inglés y significa muerte Inbría significa lago o pantano en africano Este lugar asemeja a una olla de arcilla Y da la impresión de que fuera un gran lago Pues bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy Ya saben no olviden suscribirse, activar las campañas de las notificaciones y dejar su like También amigos quiero agradecerles porque ya estamos a punto de llegar a este 100 subs Sinceramente nunca creí llegar tan rápido a esa cantidad de suscriptores De verdad muchas gracias por todo el apoyo que me han dado en nuestro curso de estos últimos meses También amigos los invito a suscribirse a mis redes sociales como Facebook, Instagram y mi página oficial de Facebook Y también me gustaría que me dejaran algún comentario de alguna modificación o algo que les gustaría que agregaran a mis videos Y también amigos quiero que me dejen comentarios de algunos temas que les gustaría que salieran en los próximos videos Y también para informarles que muy pronto estaremos haciendo expediciones a lugares abandonados A como pueblitos mágicos y en todos otros lugares Sin más por el momento amigos, volvemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!